Este miércoles el gobierno envió un proyecto de ley al Congreso que busca aumentar el sueldo mínimo garantizado a 350 mil pesos, un reajuste que responde a una de las demandas ciudadanas que más eco ha tenido durante las últimas semanas y que es la propuesta del gobierno a las necesidades de la gente. La idea de esta garantía es que todas aquellas personas que ganan 301 mil pesos o menos de 350 mil pesos puedan completar sus ingresos hasta 350 mil pesos. Hemos escuchado la voz de la gente que nos ha dicho fuerte y claro, queremos más justicia social y esta es una de las medidas que estamos tomando a corto plazo para dar una respuesta pronta a esas solicitudes. Y por lo tanto en este caso para lograr incrementar el sueldo mínimo de 300 a 350 mil pesos el Estado va a tener que recurrir como muy bien usted lo señala al erario público o a los impuestos recaudados para poder lograr esos 350 mil pesos para los trabajadores. Esta propuesta a un costo de 190 mil millones de pesos en su primer año de aplicación fue planteada por las autoridades a Ana María Morales, una de las 540 mil trabajadores que podría ser beneficiado. Quien ve con ojos positivos este aumento salarial. Otras personas consultadas son más escépticas por este reajuste. Lo primordial, el hecho de tener un incremento es beneficioso. O sea, creo que hay que ver un poquito la brecha por el lado positivo y que no es algo que es estajante y es no. Va a subir el sueldo mínimo, pero en unos dos meses más, tres meses más, va a subir el pan, la harina, el azúcar, todo lo que uno consume diariamente. Entonces en el fondo vamos a quedar igual. La gente con 350 no va a vivir así. La luz, el agua, el gas, la mercadería, está todo caro. Así que con 350 yo creo que 500 por ahí, 500 puede ser. Tener un mejor sueldo, claro. Todos queremos un mejor sueldo mínimo. Todos queremos que la plata nos alcance para llegar a fin de mes. Pero si eso tiene el costo de la destrucción, creo que no. Opiniones diversas sobre un tema candente como es el sueldo mínimo, cuyo valor se mide en relación al costo de la vida. Pero desde la perspectiva más amplia es importante considerar lo que este tema significa para la economía de un país. El monto del sueldo mínimo afecta a la economía de un país. Eso la audiencia lo tiene que tener muy claro. ¿Por qué? Porque el momento en que fijamos 350 mil pesos, por ejemplo, significa que todos los trabajadores que tengan un contrato laboral formal, por ley, los empleadores le van a tener que pagar 350 mil. De acuerdo al economista, el aumento del sueldo mínimo no tiene gran impacto en las grandes empresas, sino en las microempresas o pymes, que son las que contratan principalmente dentro de este estándar salarial. Es muy positivo de que el ingreso mínimo se mejore. Ojalá se mejorara a más de 350 mil pesos. Ojalá a 400 mil pesos. Pero yo como economista tengo que estar consciente de que el alza del sueldo mínimo tiene el impacto de que va a ser un mayor costo para las microempresas. En la medida en que el sueldo mínimo crece, escúcheme bien, se fomenta la informalidad del trabajo. ¿Qué significa eso? Que van a haber muchos microempresarios que como no pueden pagar 350 mil pesos en un contrato legal, formal, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, entonces van a recurrir a la informalidad. Consideraciones económicas en la cual estaría respondiendo el Estado con su agenda social al subsidiar a las empresas incapaces de pagar sueldos en esta nueva base salarial. La aprobación de este proyecto se definirá próximamente en el Congreso.